Ah, es que no nos tienen paciencia Hoy tengo muchos amores Que mi vida han venido Con mucho los he recibido Me han querido y también he querido Con gusto los he recibido Y si he perdido, muy poco he sufrido Y son muchas mujeres Que en mi vida he conocido Que ha sido un buen partido Lo malo es que soy bandido No sé si será una maña Tal vez un castigo de Dios No me contento con una Ni mucho menos con dos Deben de ser muchísimas Para que calmen mi corazón Y deben de ser bien lindas Para entregarles todo mi amor No tengo alma de músico De policía y de choferes Para conquistar mujeres No tengo mucho que hacer Para conquistar mujeres No tengo mucho que hacer Les pinto el cielo de colores Y les pinto el cielo de colores Con el respeto que ellas se merecen Tampoco yo quiero engañarlas Y ellas me aceptan Sabiendo de mis fallas No sé si será una maña No sé si será una maña Tal vez un castigo de Dios No sé si será una maña No me contento con una Y mucho menos con dos Deben de ser muchísimas Para que calmen mi corazón Y deben de ser bien lindas Para entregarles todo mi amor Y deben de ser bien lindas Para entregarles todo mi amor